¿Cansado de estar encadenado a su escritorio para realizar negocios? La oficina de hoy día requiere herramientas más ágiles para mantener a los empleados y clientes colaborando en un ambiente productivo y de conexión continua. Presentamos QMI, una solución de WorldNet. QMI se ajusta a su ritmo de trabajo, desde el hogar, la oficina o hasta una cafetería. Ahora, usted puede comunicarse y colaborar eficientemente con sus colegas mediante esta aplicación en la nube. Es más valor y menos problemas. QMI permite a los equipos colaborar en cualquier momento, de cualquier forma y desde cualquier lugar. Ya sea desde su escritorio, tableta o móvil, es así de sencillo. Prepárese para trabajar con todos los miembros de su equipo en sus proyectos e ideas, independientemente de dónde estén. Todos con QMI. ¿Está listo para ver grandes ideas evolucionar desde una herramienta efectiva y de colaboración? Conéctate a WorldNet hoy para una consulta y demostración gratuita. ¿Listos para trabajar en equipo? ¡Nos vemos por QMI!